Jajaja y lo que di gobierno no es momento Jajajajajajajaj ребital była Es que me estoy mirando, uno que entra, uno que entra a la sala, y me di todo, a ver. Pobre playa, esa va a entrar más playa, y el otro también. No, 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 no. Chocale, chocale, hijo Chocale, que lo chocen, tío Y estoy viéndola ahí Y yo de verdad Esto es el auto, de verdad, de verdad Chocale, chocale, chocale Chocale, chocale It's a better to get here